vamos a ver un par de recogidos muy muy fáciles de hacer más puliditos ideal para cualquier evento para esta noche que es noche vieja o para acudir a cualquier fiesta así que vamos a empezar sobre un cabello liso podéis hacerla en un lateral más arriba más abajo eso siempre a vuestro gusto vamos a aplicar la capa que quede bien pulido y lo que vamos a ir haciendo es un nudo introducimos los dedos para coger el resto del cabello y lo vamos pasando ahora aquí también entra a vuestro gusto si queréis dejar el nudo más suelto si queréis ir poco a poco apretándolo yo lo estoy trabajando en el cabello liso pero si queréis y tenéis el cabello rizado pues lo podéis hacer en cabello rizado de cabello ondulado eso ya a vuestro gusto quedaría distinto pero seguro que muy bonito y vamos a ir colocando las tortillas para que quede sujeto y este sería el resultado y ahora la segunda opción para ya las que tengáis mucha cantidad de cabello pues simplemente lo que vamos a hacer es dividir en dos la coleta y vamos a realizar dos nudos le vamos a ir dando forma colocándolo escondiendo esas puntas así que el primer nudo le vamos a colocar unas horquillas y ahora pasamos al segundo nudo lo mismo los nudos pueden ser más sueltos más y en cualquiera de las dos opciones cualquier adorno que podáis poner os le va a quedar muy bien aplicamos laca para dejarlo bien peinadito y este sería el resultado del segundo recogido ya sabéis que estoy en facebook y en twitter si queréis ver más recogidos solo tenéis que clicar arriba y aquí me despido os deseo lo mejor para el próximo 2015 que paséis muy buena noche cuidado con las uvas besos